¡Vamos! Con velocidad sobre todo Llegan al sector norte del circuito Pasan, salen Llegan hasta la línea de largada ¡Esa! A ver la tribuna Llegan a la curva 3 Derrapa al Tucumano Va por la externa Por la interna del Mendozino Atención Ahora en este sector Salta Caimi Todo abajo viene Mercado Última curva para completar La primera vuelta para el Mendozino Caimi El de KTM y Sile Finalmente pasó Las dos julianzas Salta Caimi Salta Caimi Se ha cumplido el Mendozino Salta Saluda al Público Antoine Basset de la victoria Por lo menos mucho Paso por el número Hasta el momento Sobre el número 18 Y señor por ahora El que manda a lo largo de la noche La máquina 219 El francés que recibe el cubo corriendo Atención que va a ganar ¡Esa! 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 Atención que Cristiano Romino hace el salto Romino Soto se queda un poquito atrás Viene que Romino, el primero toca Deja de irme La marcha de Oriol Que va a salir ahora Oriol Mina A ver como quiere el palo En el sector oeste Salta la máquina de Uber Va por el sector bajo A ver como llegan Atención que tienen estas motos El aplauso Más allá de que lindo que son Un extraído dicen Pero no importa, esto recién empieza Hay que recuperar del camino Vamos a jugar Tanto la UCF como la Y el olorcito Juro de los italianos Atención de los italianos Atención de los italianos El número 10 Empieza con el otro El número 18 Urienni También buscando El número 18 Le va a ver Matiu Fili De la categoría De la categoría Menor Tiene 20 años El italiano Que está liderando el campeonato Es el futuro Porque ganó dos carreras en Chile No es fácil Porque el número 43 El campeonato El campeonato Va a ser lo posible Para arrebatar la manga Señor el trabajo del italiano Va a ser lo mismo Quinta Fui El프 A ver Me系 Efectivamente la saca es el inconveniente, va por afuera México, Mauricio de Senú, el piloto de San Juan. Y la provincia de San Juan, para llegar al Buenalcuente, arriba, para la página número 4 de Nostrading Time. Está hablando por el sector interno, Casco Verde Club. Militariano que va a levantar para su licenciado, y traza nuevamente el aplauso. Más allá de un piloto son en esta vida, dicen, pero no importa, esta región empieza, hay que recuperar del camino. ¡Vamos, San Juan!